Peter, ¿cómo está, doña Francesca? No quiere saber nada de mí, Charo. ¿Tú le ha afectado un resultado? ¿Te parece si yo hablo con ella? No, no hay peor gestión que la que no se hace, Charo. Tranquilo. Ojalá a mí se me quiera escuchar. No quiero ver a nadie, Peter. No soy Peter, señora Francesca, soy Charo. Pasa, Charo. Disculpe que le moleste, pero quería saber cómo está. ¿Cómo quieres que esté después de haber oído la cabose? A lo mejor no es para tanto. No le veas el lado positivo que me da un derrame, Charo. No diga eso, por favor, ni en broma. Lo que usted necesita es, no sé, relajarse, distraerse un poco. No es tan sencillo, tenemos mucho en juego. ¿Qué pasa con este momento? Yo lo sé perfectamente, pero ni usted ni yo podemos cambiar lo que venga. De repente hay que tomar las cosas con más calma. Lo intentaré, pero no sé si pueda con mi genio electoral. Lo que usted necesita es pensar en algo que la distraiga, algo que la ponga de buen humor. La foto en chozas. A ver, compadre, para dibujarte la raya. Pero quédate quieto, pues compadre, deja de chupar un segundo al menos. ¿Cómo pueden hacerlo ellas? A ver, a ver, a ver, vamos a apinar de buen aquí. A ver, ¿cuál es mi mejor ángulo? A ver, acá. ¿Listos para el jet set? Familia Maldini, ¿están listos? Más listos que nunca. A todos los invito, porque al fondo hay sitio. Esto se pone bueno, esto se pone calenchi. A todos los invito, porque al fondo hay sitio. Peter, ven, tú eres parte de la familia. Si usted lo dice, vale. En el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo o nada a la vez Que donde entran cinco también entran seis Y si al fondo hay sitio, entra de una vez Esto se pone bueno, tú y yo adentro Pobre madame, ya no está en sus cabales Esto se pone bueno, esto se pone caliente No, 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 no